Hoy nos hemos venido a Pueblear, nos hemos venido hasta Caluco ¿Cómo es este? Ahí está, a ver Hoy es la hora de llevar en francés Chuponeando ¡Qué rico! Con frijoles molidos Mi gente, bienvenidos a un video más Hoy nos hemos venido a Pueblear Y nos hemos encontrado con un bonito parque del Salvador Nos hemos venido hasta Caluco Y la verdad que el parque se ve una tranquilidad bonita Sí, un parque muy relajante Un parque donde le van a dar ganas de quedarse aquí sentaditos Y disfrutar de un bonito atardecer acá Ya ahorita ya son prácticamente como las 5 de la tarde Y usted ve que en el parque hay una tranquilidad así Bonita de Pueblo, ¿va? Bonitamente hay un parque que está muy limpio, ¿va, Michi? Totalmente limpio, de verdad Que de todo lo que nos llamó la atención del parque Además de la tranquilidad Es la limpieza Que está bien limpiecito y por ahí también como en todo parque del Salvador Siempre hay emprendedores que en las tardes venden los platillos típicos salvadoreños Ya vamos a ir a ver ahí qué es lo que tienen Pero quería mostrarles un poquito del parque, miren Que la verdad que está bonito Como una pequeña placita, a mí Una pequeña plaza con columpios, subanquitas, juegos de llantas para los niños Allá está la iglesia, miren, que es la iglesia central de aquí Y el centro escolar también, miren La verdad que es muy bonito y se siente en un ambiente fresquecito, va, Michi Porque ya atrás tú ibas a ver que viene el agua Ahí viene el verde Ya viene el agüita Pero sí, de verdad que ahorita se siente un clima tan rico, tan agradable Cero calor, riquísimo a pesar de que ya viene ese chaparrón Y vos ya habías venido aquí a Caluco Primera vez que vengo a Caluco Primera vez que lo visito Y de verdad, qué pueblo más lindo Este parque está precioso Y su iglesia, muy linda Ajá, está muy bonita, está linda Así que si usted es de Caluco Hoy andamos caminando aquí por las calles de Caluco Donde la verdad se siente una paz No sé antes cómo era este pueblo Pero me imagino yo que aquí era como bien tranquilo, vea, no sé Pero sí lo que me ha gustado es que es un lugar que se ve limpio Porque hemos ido a algunos lugares que sí, que como se llaman, dejan que desear con la limpieza Y aquí un bonito pueblo de El Salvador Este va a poder restaurar, ya venden pupusas En este sector ya veo que echan pupusas Hay tienditas, está la escuela, está también aquí la iglesia Y ahí venden los, vamos a ver qué venden por aquí Vamos a ver qué hay Típico, porque ahorita dan ganas Y otra de las cosas aquí es que todavía se mueven Sí, mira, en camioncito En camioncito Para los diferentes pueblos Aquí van blindados los bichos para allá Ahorita que van saliendo ya de la escuela De la escuela, del instituto Ya se vienen Y hemos visto aquí que venden coleaditas Mira, miren, miren Buenas Regálenme Poliadas, denme, miren ¿Cuánto? ¿Qué cuesta? Dos foras Dos foras Denme una para llevar Y ese de qué es De ator De elotillo Mira, mi chivo, ¿qué te gusta de elote? Uno de elote para llevar Miren, aquí a los que les gusta el elote Así salcochado con salita y limón ¿Qué hay, miren? Pues si quiero venir a dar un buen chico Y los elotes ya solo para Para irlos a freguer con cremita Los tamales Ay, chilo, los tamales Los elotes, dije, va Los elotes Los tamales, ¿no? Mira Ah, mira Cuando lleva los granitos Así de elotes Porque es bueno Está bueno Ya vamos a ver si es cierto Está bueno, ¿verdad? Sí ¿No lleva el tamalito? No, no, solo la poleadita La poleada y la... Miren, ¿cómo se llama esta iglesia, madre? San Pedro ¿San Pedro? Sí ¿Iglise San Pedro? Unos 50 Unos 50 Va Ahí está Miren, aquí están estas señoras hermosas En frente del parque Gracias Vendiendo los a todos los días Se ponen Ah, mira lo que sí hay Todos los días Sí, todos los días Lo que sí hay son quesadillitas ¿Qué cuesta? Ay, no, yo pensé que eran quesadillitas Miren, ve chiquita Pero denme una siempre ¿Qué cuestan estas? Un dólar Un dólar más, ahorita le dan Miren, de verdad Todo es de elote Aquí, miren Yo soy fichuco Hoy se ando viendo doble Miren, porque hoy Yo pensé que era Quesadilla Quesadilla Porque hay una quesadilla Que la hacen así, chiquitilla Pero no tortitas de elote Así que vamos Con muy buenas municiones para casa Gracias, madre Gracias Todos los días dicen ellas Que se ponen Y aquí está el francés también Que ustedes ya vean Estaban oyendo La cornetilla ¿Cómo es este? Ahí está, a ver Ahí está el pan Uy, pero aquí son sendos panes Mira, este señor pan Como que son los panes De los mataniños Allá va Sí, es cierto Así es el tamaño De los panes mataniños Aquí no hay pan redondito Este es decorado Ahí que lleva Como un sucolocho Ahí está el otro Este es el pan Este es el pan indio ¿Cómo le dicen aquí? Pan indio o pan corriente 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 Así que El corriente decimos a este Ah, a este le dicen corriente ¿Qué es el normal? A este le decimos momo ¿Momo? ¿Y este momo? Es redondo Redondo Y este le dicen momo Es el momo ¿Y por qué le dicen momo? Porque es para panes con gallina Ajá Vaya Yo no, hasta ahora sé yo Que el pan es el pan momo Para los panes con gallina Para los panes con gallina Vaya dato perturbador Como decía aquel Vaya, si usted sabía Yo no sé Coméntenme aquí Pero si usted sabía Que para el pan de gallina Le decían pan momo Yo hasta ahora Sabía por eso No, para nada Yo Solo deme pan Para hacer panes con gallina O con pollo Pues ya sabe Deme pan momo Y esto también Solo en la tarde Vende pan Seguen a mañana A la mañana también A las 4 de la mañana A las 9 A las 9 A las 9 A las 9 de la mañana Solo francés Ay, mira que tienen otro También De las 2 de la media Hasta las 6 Hasta las 7 de la noche Hasta que se acabe el pan Así es Y ese pan de yema Que ella busca ¿Cuál es? Es un pan dulcito Es casi cualquier Pero es dulce ¿Como las novias quizás? No Ah, como las novias Ay, es un pan de yema Pan de yema Ah, ¿cuánto caras más, hijo? Eso es un ala ¿Quieres un dólar de pan También? Sí Ya ves Ya ves que ya están haciendo Venta locas Ya ves Y es la hora De llevar el francés Chuponeando Qué rico Con frijoles molidos Ya ves Van a decir Que comemos Lo mismo exactamente No, pues sí Vivo les molidos Pues sí Vivimos juntos Obvio O vivimos en otro lado No Vaya Ay, yo en la micha Le voy a meter las patas A ver con quién come Contigo Que no me enviando ahí Sus productos Hay que regañarme a la micha Todo Porque esta micha Dice Que si comemos Lo mismo Y vivimos juntos Imagínate Ay, no Mira Así que la verdad Que un pueblo bonito Ya va a caer El pachangón de agua Y por aquí pasa una ruta Ya vamos a ver Si logramos pedir algún bucito Que pasa aquí Aunque creo que Son tardados Porque hay bastante Por el recorrido que hacen Como carritas así Tuk-tuk Que le dicen Tuk-tuk Y también los camioncitos Ajá Entonces quizás Pasan como bien 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 Tardados Tardados Los buses Pero miren Es un pueblo muy bonito La verdad que Es como Un pueblo tranquilo Bastante tranquilo De verdad Y Las personas En esta hora Están saliendo A hacer sus compras En un ambiente De mucha tranquilidad De verdad Y Todo lo siento Como bien cerquita El parque Casa de iglesia De este lado Está el mercado Allá está la alcaldía La alcaldía Acá miren Vamos a ver Yo no creo que encontremos Algo allá En el mercado Pero Pero enseñémosle El mercado Porque no creo que Encontremos Algo en el mercado Pero No me había fijado Está en una cancha Al fondo Mira No me había fijado Que aquí estaba El mercado Que el mercado Municipal De aquí De Caluco De Caluco Nunca había venido Aquí Al mercado Ni a Caluco Es primera vez Que Mercado De la Villa De Caluco Mercado De la Villa De Caluco Vamos a Entremos A Metediar Vamos a conocer Aquí nunca había venido Llevémoslos a conocer No pero hay poquitos Puestas Sí Que Un puestecito Allá De queso Comedores Y todo Ahorita Porque obviamente Ya Es la hora Que ya Ya están cerrando Sus puestas Pero Allá Tienen como Verdurita Allá Tienen pan dulcito Con café Comidita Venta Panes con pollo Panes con gallina Los panes con pollo Dice que un dólar Y los de gallina No Ya le han quitado Ya Le han puesto Otro papelito Yo creo que unos 50 Unos 50 Y el de gallina Unos 75 Unos 75 Pero sí Es un pequeño mercado También Que la fachada Está bien bonita Ya que obviamente Como les digo Ya Es la hora Que ya van de salida Ya van cerrando Ya están haciendo Sus últimas Ventecitas ¿Dónde está la iglesia? ¿Sí? Nada más que ven hasta allá Porque va Yo creo que es la La cancha Del instituto Creo yo Pero como les digo ¿Es bonito? Es bonito Es tranquilo Mira Mira Es bonito Así que si usted es de Caluco Ahí comenta Nos va Si Si usted Andaba caminando Por aquí Si usted Conoce Caluco Si Vino alguna vez A visitarlo O si vivió aquí Hace cuánto tiempo No 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 veía El pueblo de Caluco Cómo estaba Ajá Porque es un pueblo Bonito El Salvador Tranquilo Asiado Que la verdad Y la gente Bien educada Tranquila Muy educada Muy tranquila La verdad Y algo que me gusta Vamos abajo Vamos a ir a ver Es que hay bastantes Como murales Sí es cierto Hay bastantes murales Bastantes murales Aquí En Caluco Vamos a ver allá Por donde tenemos el carro Que hay también Como se llama Casas como antiguas Miren algo que siempre hay aquí En El Salvador Son Los Don Pollos Aquí abundan los Don Pollos Don Pollos Hay en muchas esquinas De nuestro lindo El Salvador Algo que se nos ha fijado En todos los lugares Que hemos visitado Es que siempre hay en Don Pollo Siempre Siempre hay un Don Pollo Se le gusta bastante El Don Pollo Es como La versión económica Del Pollo Campero Exacto Miren Qué bonita esta casa Mira Ay qué bonita Vamos a caminar Hasta por allá Para que ustedes vean aquí Las casas Como antiguas Miren Casas bonitas Casas bonitas Aquí se ve Que es Es tranquilo Es sano buena Una casa bonita Así que nosotros Contentos Antes de andar Aquí Miren Mostrándoles Un Bonito lugar De El Salvador Dice bicicletas Para qué Para niño o niña 30 dólares Cada una Que tienen dos a la venta 30 dólares Cada uno ¿Quieren una bicicleta? La pueden adquirir por acá 30 dólares 30 dólares Está bien Está bien Miren La verdad que es un pueblito bonito Miren Como les digo Hay bastantes murales Miren Aquí hay otro mural Donde muestran Algunas de las Tradiciones De De El Salvador De Cabeca Luco Ajá Miren Creo que Como café Está Tostando Tostando café Miren Como que es la Michi Tostando café Miren Ah no Eso es Chocolate Ese es el cacao El cacao Ajá El cacao Y lo está Como quemando Para hacer ahí El chocolatillo La verdad que bonito Va Michi Bonito Muy bonito Pueblo De verdad Que bonito Venir a caminar acá Y pasar una tarde Tranquila Muy fresco Porque el clima De verdad que hoy Nos ayudó mucho Así que Disfrutamos mucho Esta caminata No nos hemos Como se llama Que amamos mucho Debido a que El clima está delicioso Como ven A mis espaldas Ya viene El agüita Ya viene el agüita Se pone un poco Oscurito Pero nosotros Caminamos un poquito Compramos ahí Un poco De Como se llama Atolito Unas que Yo pensé que eran Quesadillas Pero no eran Quesadillas Era un torta de elote Y también Ahí la poleada Que es uno de mis Atoles favoritos La poleada Si usted la sabe hacer Cuando haga Me invita Porque a mí me encanta Esa poleada Deliciosa Y que le echen A canela Uy es una delicia Y también el atol Que él compró la micha Y lleva Los grumitos O los pedacitos Del elote Que cuando es así Sabe bueno Así que Un lugar bonito Para que usted se venga A visitar Después se puede ir a echar Una sopiada Allá A Caluco Ir a echarse Un chapuzón Lo que sea Pero la verdad Que en este lugar Se respira Tranquilidad Es un pueblo Bien sano Ya lo vimos Ahí con todos ustedes Un lugar No muy congestionado No muy movido De esos pueblitos Chiquitos Que es muy tranquilo Pero la verdad Que es muy bonito Visitar Los diferentes pueblos Del Salvador Así que si usted no conocía El parque central Y los alrededores De Caluco Hoy se lo mostramos Aquí en este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar Dar a la campanita Sobre todo Conocer lugares nuevos Del Salvador Como los que hemos conocido Ahora Hoy conocimos Caluco En Son Sonate Y nosotros contentos De verse los mostrados A través de las pantallas De Ulises Blog S.B. Así que Michi Nos vamos despidiendo Que nos busquen En las redes sociales Aparecemos como Ulises Blog S.B. Así que nos vamos despidiendo Y nos vemos en un próximo video Chao, bye 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 Chao, bye